Hola amigos sean bienvenidos a Daniel Lego una vez más y esta vez con otro gusto esta vez tenemos a Blade así que comencemos y pues bueno este personaje va a tener una película en el UCM a pesar de que pues aún no tenemos ningún vistazo de su traje aún así decidí representarlo como podemos verlo en los cómics y pues bueno comenzando con esos pantalones son de la minifigura de Hawkeye me gustan bastante sus detalles creo que están bastante bien le puse el torso de la minifigura de Bruce Banner ya que lo utiliza como una especie de chaqueta y me gustan bastante aquí los detalles que tiene le puse el rostro de la minifigura de Falcon el cabello de la minifigura del General Zod le puse aquí en los hombros esta pieza que es de la minifigura de Cole para poder añadirle estas dos espadas que tiene en la parte de atrás que creo que es un gran añadido y pues estas manos que podrían ser de la minifigura de Groot o de Chewie y pues bueno este es el gusto realmente me ha gustado bastante creo que si se parece un poco al de los cómics o también a una película que tiene de hace algunos años y pues bueno espero que les haya gustado que lo compartan con sus amigos y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!